hola bellos niños y niñas se acuerdan lo que estuvimos aprendiendo el día de ayer sabemos que el día de ayer es el día que ya pasó decimos bye bye al día de ayer lunes le dijimos bye bye el día de hoy es el tiempo presente lo que estamos viviendo y hoy es día martes el día de mañana es el futuro el día que está por venir pero hoy quiero que hablemos de otras nociones que igual son muy importantes que observan aquí tenemos el dibujo de un niño durmiendo les gusta este dibujo a mí quiero decirles que me encanta dormir y yo sé que ustedes ayer por la noche estuvieron durmiendo esta noción la llamamos anoche anoche que hicimos dormimos y dice una canción anoche anoche sueñe contigo que bonita canción porque miren cuando dormimos que es lo que hacemos soñamos soñamos con tantas cosas así es que este niño está durmiendo esta noción la llamamos anoche como la llamamos niños y niñas anoche que bien pero por aquí tengo otro dibujo también muy bonito que observan que bien por ahí alguien me dijo aquí tenemos una madre con sus dos hijas que está haciendo esta madre les está leyendo un cuento saben cuando hizo esto la madre lo hizo ante anoche escucharon bien ante anoche esto significa la noche antes de anoche ante anoche así es que dile a tu madre que puede también leerte un cuento ahí en el hogar que bonita esta imagen de la madre miren como cuida a sus pequeñas hijas y las concientes contándoles unos cuentos cuando lo hizo ante anoche ante anoche pero por acá que observan por aquí bellos niños y niñas que bonito este paisaje es un desfile cívico quiero decirles que esta imagen la imagen representa el año pasado el año pasado pudimos realizar un gran desfile como lo hicimos todas las maestras y el compañero que trabaja también aquí en el municipio de Santa María del Real organizamos con la red educativa un bonito desfile para celebrar nuestra independencia patria saben nuestro grupo llevaba el nombre de los valores se practica que bonito pero miren el año pasado multitud de personas nos pudieron acompañar en este desfile porque lo hicieron porque todavía no estaba esta pandemia que este año estamos atravesando no el año pasado estábamos disfrutando de todo lo que podíamos realizar cada una de las actividades miren aquí hay muchas personas cosas que no podemos hacer este año pero el año pasado si pudimos hacerlo multitudes de personas padres y madres nos acompañaron a presenciar los padres desfile para celebrar nuestra independencia patria miren quien cree que esta por aquí si soy yo estoy con dos madrinas muy bonitas venlas la madrina de la independencia y la madrina de las flores también que bonitas madrinas y por acá se ve se aprecia nuestro cuadro de los valores se practican esta actividad la pudimos desarrollar el año pasado no olvidemos que el año pasado realizamos tantas cosas porque no estaba la pandemia en el país esta imagen representa el año pasado que representa el año pasado y tú que hiciste yo sé que también participaste en el desfile de tu municipio o departamento que en el año pasado si lo realizamos por acá también tengo esta otra imagen el próximo año vamos a poder salir de paseo miren que bien les gusta la playa a mi me gusta mucho la playa y dice una canción en el mar la vida es más sabrosa entonces miren pidiéndole siempre a nuestro padre celestial que el próximo año podamos salir de paseo y también realizar todas las actividades que pudimos llevar a cabo el año pasado el próximo año esperamos y confiamos en Dios que será un año muchísimo mejor entonces bellos niños y niños y niños sabemos que el próximo año será mucho mejor miren que imagen tan bonita que representa el próximo año creen ustedes que el próximo año creen ustedes que el próximo año podamos salir de paseo yo pienso que sí estoy confiando teniendo la fe en Dios que van a venir nuevos tiempos y que el próximo año será muchísimo mejor que este en el nombre de Jesús así es que saben bellos niños y niñas estas son las nociones del tiempo tenemos acá la imagen del año pasado representamos un gran desfile con multitudes de personas lo hicimos para celebrar nuestras fiestas patrias pero el próximo año verdad confiando en Dios que vamos a poder salir de paseo y hacer muchísimas actividades más así es que bye bye hasta la próxima y más